¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre el cuidado de los jeans. ¿Qué hacer para conservar el color original por más tiempo? Para esto vamos a ser claros, todos, absolutamente todos los jeans pierden su color. Algunos un poco más que otros, pero esto depende del tinte que utilizaron cuando elaboraron la mezclilla. Y de esto ya no se puede hacer mucho. Me tomé el tiempo para enlistar algunos puntos claves que ustedes pueden hacer desde casa para prolongar el color de sus jeans por mucho más tiempo. Número 1. Siempre debemos lavarlos al revés. Inclusive si lo hacemos a mano deben estar al revés para protegerlos al máximo. Número 2. Utiliza detergente en líquido, de preferencia para prendas oscuras o de color. Nunca utilices detergente en polvo. Número 3. Utiliza ácido acético o vinagre blanco junto con tu suavizante. La función del ácido o vinagre es estabilizar el color de nuestras prendas para prevenir el decoloramiento y así conservar el color por mucho más tiempo. Yo personalmente lo utilizo en el proceso de suavizado junto con mi suavizante industrial después de todos los procesos de lavado. Este líquido es muy fácil de conseguir en cualquier tienda ya que es el mismo que utilizamos para la cocina. Número 4. Generalmente utilizamos una lavadora de carga frontal o superior. Para ambos casos es muy importante que no la sobrecarguemos. Debe haber suficiente agua para que los jeans se desplacen sin problemas y no se generen los nudos, ya que estas generan líneas blancas en las partes donde se tuerse nuestros jeans. El tiempo de lavado no debe superar los 5 minutos. Número 5. Después de lavarlos debemos ponerlos a secar a la sombra lo más extendido posible para evitar arrugas difíciles de eliminar. Número 6. ¿Cada cuándo es recomendable lavarlos? La respuesta es cada vez que se vean lo suficientemente sucios como para hacerlo. Recuerden que cuando de jeans se trata no debemos lavarlos después de usarlos. Esto los maltrata independientemente de las medidas que nosotros tomemos. Hay representantes de la marca de Levi's que son los pioneros en la elaboración de jeans que recomiendan no lavarlos. Inclusive recomiendan meterlos al horno de microondas o congelarlos para eliminar posibles bacterias y malos olores. Otro tipo de lavado que ustedes pueden hacer con sus jeans oscuros o de índigo muy intenso es lavarlos en una tina con agua fría utilizando jabón lígido oscuro o para prendas oscuras. Dando movimientos suaves con las manos para maltratarlos lo menos posible. El secado lo pueden realizar con una toalla seca y evitando los tallones. Bueno amigos hasta aquí mi video, en verdad espero que les haya gustado. Aquí abajito les dejo mis redes sociales para que me sigan. No olviden suscribirse y activar la campanita. Ya que si no lo hacen YouTube no les avisará cuando suba un nuevo video. Por favor siéntanse libre de dejarme sus comentarios ya que me ayudan para generar nuevo contenido para ustedes. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Bye. I'll make everything alright.